químicos retardantes de llamas en guarderías infantiles hola me llamo paulio gea y trabajo para el departamento del medio ambiente en la ciudad y el condado de san francisco el departamento del medio ambiente realiza soluciones que promueven la protección del clima y mejoran la calidad de vida de todos los habitantes de san francisco esta presentación es parte de una serie para proveedores de cuidado infantil estas presentaciones tratan de cómo proteger a los niños de sustancias tóxicas en las guarderías para más presentaciones como esta visite nuestra página web sfenvironment.org slash child care hoy vamos a hablar sobre estas preguntas que son los retardantes de llamas donde se usan porque deberíamos preocuparnos por ellos que es lo que se está haciendo para protegernos de estos químicos y cómo puedo reducir mi exposición a estos químicos primero que son los retardantes de llamas los retardantes de llamas son químicos que se añaden a ciertos productos para retrasar el fuego se empezaron a usar sobre la década de los 70 durante estos tiempos los edificios no tenían irrigadores y eran era común fumar dentro de los edificios entonces para evitar los incendios se empezaron a usar estos químicos ahora sabemos que en muchos casos no son necesarios para prevenir incendios y donde se usan se usan en los muebles muebles tapizados como los sofás y en los muebles tapizados de niños o productos de niños que tengan colchón por ejemplo como esta sillita también se usan en la insulación de edificios y en los productos electro electro electrodomésticos y como estamos expuestos los retardantes de llamas no están pegados al producto son liberados al aire en pequeñas partículas que se adhieren al polvo el polvo se acumula en las superficies los niños tocan estas superficies como el suelo y luego ponen sus manos en la boca o comen con sus manos los niños más pequeños tienen entre 3 a 10 veces más retardantes de llamas en su sangre que los adultos y por qué estamos preocupados de esto pues hay muchas preocupaciones de salud y ambientales a causa de los retardantes de llamas por ejemplo trastorno de las hormonas trastorno en el desarrollo del cerebro baja capacidad intelectual aumento de la hiperactividad en los niños aumento de la obesidad disminución de la fertilidad y el cáncer y en el medio ambiente sabemos que persisten en el medio ambiente y que suben por la cadena alimenticia y que se está haciendo para protegernos las políticas han cambiado desde el 2019 san francisco tiene prohibido la venta de muebles tapizados y productos de niños que contengan retardantes de llamas el estado de california promulgó una ley similar en 2020 muchos otros estados alrededor del país han promulgado leyes similares ahora nuestros muebles tienen que cumplir todavía con las reglas sobre seguridad en caso de incendio pero ahora lo hacen sin echarle a los muebles estos químicos por ejemplo muchos tipos de fibra como la lana son naturalmente resistentes a las llamas así en algunos casos el fabricante de un producto agrega varias capas de lana para ayudar a proteger el producto del fuego y cómo puedes saber si hay retardantes de llamas en los productos en su hogar bueno para muebles tapizados fabricados después de 2014 puede buscar esta etiqueta debajo el asiento esta etiqueta le dice si el producto contiene o no contiene retardantes de llamas antes del 2014 los fabricantes no tenían que usar esta etiqueta pero la mayoría de los fabricantes sí estaban usando estos químicos la excepción es si tienen muebles antiguos porque antes de los años 70 no se usaban los retardantes de llamas y cómo puedo saber si hay retardantes del fuego en mis productos para los niños desafortunadamente no hay una ley que obliga a los fabricantes de productos infantiles a revelar si existen retardantes de llamas en sus productos productos fabricados o comprados en california después del 2020 no usan estos químicos y muchas empresas pararon de usar los químicos en el 2014 pero si tiene un producto más antiguo o de segunda mano es buena idea llamar o escribir al fabricante para preguntarle como todos tenemos algunos productos en nuestros hogares que contienen retardantes de llamas ahora vamos a hablar de cómo podemos reducir la exposición a estos químicos si ve un mueble o producto de niños con el acolchonado expuesto como en esta foto arregle el agujero y no deje que los niños pongan productos acolchonados ni electrónicos en la boca también si tiene un sofá que le gusta mucho o una silla que contenga retardantes de llamas puede cambiar el material que está dentro de los cojines en un taller de tapicería quitar el polvo es muy importante porque los retardantes del fuego se pegan al polvo puede trapear con un paño mojado o telos de microfibra o aspirar con un aspirador que tenga filtro de JEPA lavar las manos también es muy importante porque el polvo es lo que contiene los retardantes de llamas y eso se pega a las manos así que es muy importante que usted y que los niños se laven las manos antes de comer o preparar la comida últimamente trate de votar con su dólar cuando compre productos para su guardería infórmase de los productos y compre productos que no usen sustancias tóxicas aquí hay diferentes sitios web que puede encontrar más información y algunas tienen recursos para encontrar productos más seguros para su guardería o para su hogar muchas gracias por ver este vídeo y si tiene alguna pregunta me puede llamar al 415-355-5005 o mandar un email a paulie.ojea arroba sfgov.org muchas gracias 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 Gracias.